Este es un 2012 Mercedes-Benz C300. Este coche tiene una transmisión automática, un motor V6 de 3.0 litros y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las cuatro ruedas. Las características incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, asientos con ajuste eléctrico, sistema de filtración de aire, un espejo retrovisor electrocromático. Y este vehículo tiene menos de 21,000 millas. Esperamos que haya encontrado ese video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy.